¡Ember! ¡Vamos a nadar! ¡Wow! ¡Ja, ja, ja! ¡Uh, uh! ¡Voy, Dizzy! ¡Wow! ¡Ja, ja, ja! ¡Wow! ¡Ja, ja, ja! ¡Wow! ¡Cuántas polas de colores diferentes! Mira que hay amarillo, azul, verde y rosa. Y el rojo. ¡Ja, ja, ja! ¡Ember! ¡Ember! ¿Dónde estás? ¡Dizzy! ¡He encontrado algo! ¡Uh! ¡Uy! ¡Es un martillo! ¡Wow! ¡A lo mejor aquí hay algo más! ¡Ja, ja, ja! ¡Uy! ¡Uh! ¡Uh! ¡Jeje! ¡Una sartén! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ahora voy a buscar algo yo! ¿Hay algo? ¡Sí! ¡Tengo algo! ¡Uy! ¡Uy! ¿Qué es esto? ¡Uy! ¡Parece que es una perenjena! ¡Je, je, je! ¡Oh! ¡Yo tengo una idea! ¡Podemos llevarlo adónde Ana! ¡Y ella nos podrá preparar algo con ella! ¡Eh! ¡Eh! ¡E! 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 ¡Eh! ¡E! 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 ¡Anna! ¡Ana! ¡Mira lo que te hemos traído! Una berenjena Sí, ¿puedes preparar algo con ella? Chicas, pero esta berenjena es de plástico, no se puede comerla Mejor vamos a preparar banderillas ¿Qué es esto? Serán salchichas fritas en masa ¡Oh, qué bien! Entonces te vamos a ayudar Toma, aquí tienes la harina Ana, creo que tenemos que agregar aquí un poco de leche Sí, Dizzy, tienes razón ¿Me puedes traer la leche, por favor? ¡Lata de cuyo, no te preocupes! ¡Eres una buena ayudante! Con mucho cuidado para no tener toda la cocina llena de harina Chicas, necesito aceite de oliva Esto tiene que ser pesado Tengo que transformarme ¡Dizzy, qué fuerte eres! ¡Ah, y la sal! Así es suficiente, un poquito ¡Mmm! ¡Miam, miam, miam! Además, parece que son con queso ¡Ven ver! Todavía hay que esperar un poquito Pronto los cocinaremos ¡Uf, cuando ya tengo hambre! ¡Ajá, perfecto! La masa está lista Ahora podemos cortar las salchichas El cuchillo Con el cuchillo hay que tener cuidado ¿Lo recuerdas? ¡No olvides de pelarlas! ¡Y yo puedo encender la cocina! ¡No, no, 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 Ember! Lo voy a hacer yo La cocina no es un juguete Es solo para los adultos Cuando se caliente Vamos a agregar ahí Mucho aceite Para la fritura ¡Guau! ¡Es una piscina de aceite! ¡Sí, pero es una piscina muy peligrosa! ¡Está caliente! Ahora pongo una salchicha En un palito Así Luego envuelvo en la masa Creo que vas a necesitar un plato ¡Ah, muchas gracias! Se preparan muy rápido ¡Están fritas! ¡Sí, es hora de sacarlas! ¡Uy, qué olor! Se me ha hecho agua la boca Casi he terminado ¡Chicas, todo está listo! ¡No, no, 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 en los comentarios lo que cocinas. Vale, no olvides de poner un like y suscribirte al canal si todavía no estás suscrito. Y nos vemos en mi cocina.